Música Música Bueno, a mí no hay nada de favoritismo ni por uno ni por otro es una semifinal es completamente distinta a lo que también pasó en el pasado lo que bueno, mismo el año pasado por ejemplo, es totalmente diferente, es otro partido pero lo bueno es que bueno, estamos aquí en semifinal y lo que queremos ahora es es jugar un buen partido estamos preparados para eso sabiendo que vamos a tener que bueno, que sufrir y bueno pero esto es el fútbol Música Música Yo creo que bien, anímicamente bien y también físicamente estamos preparados para hacer un gran partido todos los jugadores les gusta jugar estos tipos de partidos y bueno es un partido de ida fuera de casa y bueno esperamos vamos a esperar y intentar hacer un gran un gran partido mañana un gran partido mañana yo creo que es es una determinación que tenemos es un club que siempre ha sido a este nivel yo creo que es el ADN de este club cuando miras la historia la trayectoria del club entonces pero al final yo creo que la determinación porque al final tú juegas contra equipos muy buenos y lo hicimos este año también y mañana va a ser otra otra eliminatoria complicada difícil pero bueno estamos contentos de poder jugar estos tipos de partidos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver